Hay gente que quiere llorar, su dolor profundo, y nadie los puede aliviar, obligado el rumbo. Hay gente que quiere volar, solo andar distancias, quien pudo propuso y supo ocultar, las alas del alma. Soy tú, soy yo, el que se fue, o el que esperó la esperanza. Lo mismo da si soy de allí, donde prefiero la palma. Cambiemos la esperanza, siempre habrá otro camino, el juego que jugamos hace tiempo no encontró, el beso divino. Y hoy siguen escuchándose los gritos de dolor, cruzando destinos.